Hugo Castejón, GHB7, desvela donde vive y deja en shock a sus seguidores. El ex concursante de GHB7, Hugo Castejón, ha desvelado que vive en una casa de 36 metros cuadrados. El que fuera pareja oficial de Marta Sánchez, ha concedido una impactante entrevista a la revista 10 minutos, en la que no ha dejado indiferente a nadie. Hugo Castejón, de GHB7, desata una ola de reacciones al hablar de donde vive habitualmente. Y es que una de las cosas que ha querido compartir con todos el primer expulsado de GHB7, es que vive en una casa que solo tiene 36 metros cuadrados. En esta entrevista, la conocida revista ha accedido incluso al lugar donde vive. Aunque Hugo Castejón viva en una casa de 36 metros cuadrados, no ha tenido reparos en reconocer que, en contra de los que muchos piensan, es un hombre sencillo, que vive humildemente, como una persona normal y sin ningún tipo de lujos. Aunque eso sí, en pleno barrio de Salamanca, en Madrid. También ha asegurado que la casa del barrio de Salamanca, en Madrid, la compró en el año 2007. por unos 190.000 euros, y que todavía continúa pagando la hipoteca como cualquier español de a pie. Otra de las cosas en las que ha insistido mucho, es en el anclar, que no tiene ningún tipo de adiciones, tal y como se le ha llegado a acusar por parte de varios de sus compañeros del reality. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.